Durante el actual periodo vacacional, los visitantes nacionales y extranjeros que decidan visitar Yucatán, destino del sureste mexicano, tendrán a su disposición un circuito de 12 paradores turísticos que fueron modernizados y habilitados. Los paradores permiten el acceso a diversos destinos como playas, cenotes, ríos, zonas de manglares, zonas arqueológicas, grutas, paseos ecoturísticos y puntos de observación de aves, entre otros. El secretario de Fomento Turístico de la entidad, Saul Salazar Ancona, dijo que se trata de una acción que refuerce el proyecto de colocar a Yucatán como un auténtico lugar multidestino dentro del mapa nacional e internacional. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.